Otro accidente, choca camión de transporte público contra una camioneta en el cruce de Gómez Morín y Camino Escudero. Es, bueno, en la intersección de Camino Escudero, de acuerdo a lo que se mencionó, es la unidad 2261, es la ruta San Francisco, sin matrículas a la vista, que se impacta contra un camión Honda CR-V, una camioneta Honda CR-V, fue prácticamente que el encontronazo provocó que la camioneta terminara volcada y de frente contra el camión de transporte, a pesar de lo aparatoso del accidente y de que el camión transportaba a varios pasajeros, no hubo personas lesionadas, ahí llegaron elementos de la coordinación de seguridad vial para determinar la responsabilidad de alguno de los dos. Gracias.